También con Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna, unidad y el sentimiento para impedir la disolución de España. Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien, vamos a reaccionar firmemente, gallardamente, frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria, el señor alcalde o el honor de los españoles. Yo voy a atreverme hoy a daros esta voz de mando, adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto, viva Cristo Rey, arriba España, adelante España. Yo voy a atreverme hoy a daros esta voz de mando,